Si no te importa me voy a asomar a tú nosotros, es decir, a ese nosotros de Almudena Grandes y Luis García Montero. Ah, sí, sí. Vamos, es tu compañero. Sí, mi marido, mi marido. Tu marido. Sí, sí, somos muy vulgares, es mi marido. Escritor, poeta, a quien tuve la suerte enorme de entrevistarle años atrás. ¿Él fue el primero que leyó? Siempre, sí, eres el primero que se lee mis libros. ¿Y qué te dice? ¿Es muy crítico? Tiene que serlo, tiene que serlo. Yo creo que la ventaja de vivir con otro escritor, hay dos ventajas fundamentales. La primera es que los escritores somos todos muy neuróticos, hasta los que parecemos normales, todos tenemos un lado neurótico. Y si vives con otro escritor, sabe por lo que estás pasando, sabe por qué no contestas, por qué estás en tus cosas, por qué te dan ataques de pánico cuando vas a publicar. Y la segunda ventaja de vivir con un escritor es que tienes un lector crítico y bueno a mano, que tiene confianza contigo para decirte la verdad. Entonces, cuando Luis lee una novela mía que me dice todo lo malo, me hace de abogado del diablo, o sea, se pone lo peor, dice incluso, esto míralo porque aunque a mí me gusta, tienes que tener en cuenta que a lo mejor te van a decir que patatín y que patatán y que patatín y que patatán. Yo a veces le hago caso, a veces no le hago caso y cuando leo sus poemas soy igual de crítica que él. Joaquín Sabina, que es muy amigo nuestro, siempre dice que lo que hay que hacer cuando lees un trabajo en proceso de algún amigo es ser el demonio, o sea, ser malo, malo, malo y decirle mal, 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 mal. Pero cuando el libro sale ya es el mejor del mundo, es una obra maestra, entonces todos tenemos que aplaudir y decir que qué bien y qué envidia nos da y que qué bien lo ha hecho y eso nos lo aplicamos nosotros a la vida también. Oye, y lo de escribir los dos en casa, cada uno tenéis vuestro espacio, cada uno de vuestro... Durante muchos años trabajamos en el mismo despacho, teníamos una habitación grande y nos dábamos la espalda. Ahora trabajamos en dos despachos comunicados, pero nos podemos hablar. Entonces, lo de los sinónimos es una cosa bastante común, o sea, que estamos trabajando y uno de los dos dice dime un sinónimo de preocupado, que no termine nada o que me rima. Entonces, oye, estamos todas las mañanas haciendo estas cosas, pero trabajamos muy bien. ¿Escribes por las mañanas? Yo sí, yo sí. Yo es que, aunque tenga este aspecto de anuncio de aceite de oliva, yo soy muy prusiana para trabajar, muy prusiana. Y yo creo que para escribir novela es fundamental tener disciplina y tomarte el oficio en serio, porque tú fíjate, cuando escribes una novela es como si inventaras una vida paralela para mí. Invento una vida a mi medida para mí. Yo me levanto por las mañanas, me meto en el ordenador y en cuanto que enciendo el ordenador ya empiezo a vivir otra vida, en el que me pasan unas cosas y tal. Igual que no puedo dimitir de mi vida real, salirme de la novela me cuesta un trabajo horroroso porque luego no encuentro por dónde meterme. Entonces, cuando estoy escribiendo, escribo todos los días, sábados y domingos y nochebuena y mi cumpleaños y tal, por las mañanas, desde que después de desayunar hasta la hora de comer. No escribo seis horas seguidas, porque nadie puede escribir seis horas seguidas, pero bueno, me levanto, yo hago la comida, entonces me levanto y voy a ver cómo va la comida y miro el teléfono, porque escribo sin teléfono. Entonces, de vez en cuando digo, a ver quién me ha llamado. Esas cosas. Dice que hay un estudio de 2015 que asegura que en la cocina todos somos más creativos, ya la que la has nombrado tú. La cocina es una bendición, fíjate, pero por una razón, yo no creo que tenga que ver con la creatividad, tiene que ver con la concentración, ¿no? Porque cuando tú estás cocinando, tienes que mantener una parte pequeña del cerebro concentradísima en no hacerte daño, en no cortarte, en que no se te agarre el guiso, en que no se te queme la cebolla, en fin, en esas cosas que tiene cocinar. Una parte muy pequeña. Y ese trabajo mecánico manual te deja libre el resto de la cabeza para pensar. Claro. Entonces, yo cuando tengo que montar un libro, cuando estoy empezando un libro, cuando tengo que montar una historia, lo que hago es salir a andar o cocinar. Salir a andar también es muy bueno, porque tienes que tener una concentración mínima para no chocarte con la gente. Pero tú vas pensando en tus cosas. Y Ana María Matute me contó una vez, me dijo, tú no te lo vas a creer, pero en la época en la que yo escribía mis grandes novelas, Los hijos muertos y tal, yo hacía carpintería. Y le dije, es que te imagino perfectamente. Ella hacía mueblecitos de casitas de muñecas para sus sobrinas. Es lo mismo que cocinar. O sea, en vez de no estar pendiente de cortarte los dedos, ella estaba pendiente de no cortarse con el serrucho. Pero es el mismo tipo de concentración. ¿Y hay alguna receta que se repita en ese ritual de empezar un libro? Pues lo que me dices. No, tanto no. Soy prusiana, pero no tanto. Pero sí es verdad que cuando estoy escribiendo, lo que da muy, muy buen resultado son la cocción lenta. Sí. Por ejemplo, los potajes, los cocidos, las lentejas. ¿Por qué? Porque me dan una excusa para levantarme cada 20 minutos. Yo pongo un cocido y tengo que ir a espumarlo cada 20 minutos. Entonces, ese día ya ni me ocupo del teléfono, ni de mirar quién ha llamado, ni de nada. Yo me levanto, voy y ya me funciona, ya me articula a la mañana. Y ese cocido, ¿qué me han dicho por ahí que supera la media con creces? Bueno, bueno. ¿Cuál es el secreto, el cocido de la madera grande? Pues yo tenía un bisabuelo que tenía una taberna en la calle Foncárraga de Madrid y hacía cocido todos los días. Claro, hacía cocido en aquella época los obreros de la construcción, los que tenían una mujer, la mujer les llevaba la comida al tajo. Pero los que no tenían una mujer lo que hacían era abonarse en una taberna y todos los días en la taberna se hacían unos cocidos gigantescos y alquilaban unos pocillos de barro, que en mi casa hay alguno, y bueno, alquilaban el recipiente y se llevaban el cocido. Y en mi casa seguimos haciendo la receta de mi bisabuelo. ¿Y cuál es el secreto? Sí. No usar la Aliexpress, no usar la Aliexpress y espumar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo escribí un artículo hace poco, un día que no sabía qué escribir, juntando el cocido con Tristana, porque Tristana de Galdós, Tristana es una mujer que quiere estudiar, y su tutor no quiere que estudie, porque la quiere tener sujeta. Y le dice, ¿y tú qué vas a estudiar si lo único que le falta a una mujer es saber espumar el cocido? Y yo escribí un artículo uniendo mi cocido con Tristana, porque es lo más importante, realmente Don Lope era muy malo, pero eso lo sabía. Y mucha gente hace el cocido con esa receta de ese artículo.